Un científico se encontraba totalmente en llantos, mientras advierte lo que se viene para nuestro planeta. Todo esto posterior a lo que informó la ONU, una advertencia tremenda. Al parecer, las películas de ciencia ficción podrían quedar cortas ante lo que se viene. Quédate muy atento a este informe, realmente es importante saber lo que está ocurriendo. Este informe te lo estamos entregando en este día 16 de abril, y recuerden que nos pueden seguir a través de Telegram y suscribirse acá al canal para recibir más informes como este, así que no te quedes fuera y suscríbete con campanita. Vamos entonces a informarte acerca de esto, que es realmente impactante, no te lo puedes perder. Científico de la NASA entra en llanto durante una protesta. Hemos tratado de advertirles durante muchas décadas, asegura Peter Kalmus, quien también fue arrestado junto a otras personas que realizaban la protesta. En un emotivo discurso, en Los Ángeles, el científico de la NASA, Peter Kalmus, ha implorado a la gente que escuche las terribles advertencias de los expertos en cambio climático. Vamos a perderlo todo, asegura el doctor. No estamos bromeando, no mentimos ni exageramos. El doctor Kalmus, científico climático del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA de California, ha participado en esta protesta, organizada por la rebelión científica, como parte de un día de acción global por parte de científicos de todo el mundo. Esta protesta, en Los Ángeles, involucró a científicos que se encadenaron a las puertas de un edificio del JP Morgan. Dijo lo siguiente, estoy aquí porque no se escucha a los científicos, estoy dispuesto a arriesgarme por este hermoso planeta. Mientras estaba encadenado a la puerta, realizaba estas afirmaciones. Luego de ello, comenzó a llorar y agregó, por mis hijos. Esto es para todos los niños del mundo, para todos los jóvenes, para todas las personas del futuro. Esto es mucho más grande que cualquiera de nosotros. El doctor Kalmus tuiteó al día siguiente que a él y a otros manifestantes lo habían arrestado. Luego se refirió a lo que escribió en una revista, donde reiteraban la urgencia de abordar la crisis climática, en la revista El Guardián. Es hora de que todos nos pongamos de pie, tomemos riesgos y hagamos sacrificios por este hermoso planeta que nos da vida, que nos da todo, así lo ha comentado el doctor en esta protesta. La protesta la realizaron por el financiamiento de combustibles fósiles por parte del banco. Así lo ha declarado este grupo de la rebelión científica, ya que J. Morgan fue el mayor financiador de combustibles fósiles. Por eso se encadenaron en este edificio. Los manifestantes también se tomaron las calles en España el mismo día, arrojándose sangre falsa frente al Congreso de los Diputados en Madrid. Los científicos y otros simpatizantes también protestaron en el Ministerio del Medio Ambiente en Quito, Ecuador. A todo esto, la ONU entregó un alarmante informe respecto al clima. Sugiere drásticos cambios en nuestra forma de vida. Científicos de la ONU, expertos en el clima, a través de su último informe, acaban de entregar este alarmante mensaje a los gobiernos del mundo y a toda la ciudadanía. Tenemos que reducir las emisiones de dióxido de carbono antes del 2023, o ya será demasiado tarde. Si no lo hacemos, el planeta colapsará y provocará eventos climáticos más graves e intensos que los que ya hemos vivido hasta la fecha. Con el fin de evitar lo anterior, el informe propone cambios radicales en todo el modo de vida. Disponemos de tres años para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y debemos prepararnos para abandonar el uso de combustibles fósiles. El informe es más bien una guía, que incluye propuestas firmes para frenar el calentamiento global. Los expertos del cambio climático creen que el abandono del carbono es necesario de aquí al 2050. El mundo deberá renunciar en un 60% como mínimo al petróleo y en un 70% al gas. Por otra parte, las emisiones de CO2 deberán ser frenadas de aquí al 2025, para que el futuro de la humanidad sea viable. Es ahora o nunca, lo dicen textualmente en el informe. El desafío es alto y los científicos lo vienen advirtiendo durante décadas. El punto es que ahora estamos en un punto de no retorno. Para que el calentamiento global no provoque cambios irreversibles, las emisiones de dióxido de carbono deben alcanzar su tope máximo en tres años y luego deben caer drásticamente. Los compromisos actuales, el objetivo de controlar el aumento de la temperatura media del planeta, a 1,5 grados celsius, está fuera del alcance. Explica el informe. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, acusó en una entrevista posterior al informe que algunos gobiernos y líderes empresariales dicen una cosa y luego hacen otra. Mienten, y los resultados de ellos serán catastróficos. Durante los últimos meses, el grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático ha hecho tres publicaciones. Las dos primeras corresponden a una evaluación científica en donde describen el efecto invernadero y lo que eso significa para la vida en nuestro planeta. Pero el tercer informe, el que ha sido publicado recientemente, es un documento descriptivo. Esta respuesta tiene amplias implicancias políticas, ya que las soluciones climáticas afectan mucho de los aspectos de la vida moderna y requieren de una inversión desconocida hasta la fecha. Las propuestas más radicales abogan por reducir drásticamente el transporte aéreo, obligar a los usuarios a abandonar los vehículos con carburantes tradicionales, refundar la cadena alimenticia reduciendo el consumo de carne y repensar la manera de construir. Las negociaciones en torno a este nuevo informe han sido largas. Los países en vías de desarrollo reivindicaron su derecho a seguir aumentando el nivel de vida de su población. El informe reconoce que los hogares que representan el 10% de la riqueza mundial emiten un 45% de estos gases de efecto invernadero. Dos tercios de ese 10% viven en los países ricos. ¿Qué podemos hacer para frenar el cambio climático? El mundo debe apurar la implementación de tecnologías para absorber el CO2 de la atmósfera. Ahora, estas tecnologías han sido muy poco exploradas y nunca se han utilizado de manera masiva. Además, se deberá disponer de la voluntad política de todos los países del mundo para implementar políticas públicas, infraestructura y tecnología para poder cambiar nuestro estilo de vida y comportamientos. La tierra ya ha llegado a los 1,1 grados Celsius, y según los expertos del IPCC, esto ha provocado episodios climáticos extremos en el mundo. A la vez, el precio de la gasolina ha subido en muchos lugares y está batiendo récord. Sumado a esto, el impacto de la inflación, el crecimiento económico, que debía llegar después de las restricciones provocadas por la pandemia, ha tardado en llegar. Uno de los puntos más preocupantes es que las soluciones que han sido propuestas para eliminar rápidamente los combustibles fósiles son tecnología y políticamente imposibles de llevar a cabo. Entonces, en estos momentos, nos encontramos en una encrucijada a nivel mundial. ¿Qué va a suceder con nuestro planeta? ¿Podremos detener el cambio y todo lo que ello conlleva? Son las interrogantes que quedan luego de este artículo. Por favor, comparte esta importante información, suscríbete al canal y deja tu like. ¡Gracias!